¡Ah! ¡Ahí llegaron! ¿Megmet? ¿Cómo estás? ¿Papá? ¿Pasó algo malo? No, hija. Mejor vamos arriba. ¿Qué pasó? Como siempre, papá tiene toda la razón. Vamos arriba. Papá, está ocurriendo algo terrible. No sé, hija. ¿Qué pasa, querido? No pasa nada. Pero si ellos se pelearon ayer. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estuviste todo el día, mamá? ¿Onur no está aquí? Pregúntenle a una, señoritas. Cariño, ¿qué pasó? Estás con Valenciante y sales sin siquiera avisarme. Me tenías muy preocupada. Señor Mehmet, el señor Berk lo llama. ¿Qué pasa, Berk? Ah, Mehmet, primo. Me pediste que te informara cuando Hidayet regresara. ¿Megmet? No puedo ir ahora. Me ocuparé de eso mañana. De acuerdo. Aquí vamos. Permiso, señoritas. ¿Megmet? Veo que debe ser importante. No entiendo nada de lo que pasa. ¿No entiendo nada de lo que pasa? No entiendo nada. A ver. No entiendo nada. No entiendo nada.